El día de hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sin mencionarlos por sus nombres, se refirió a estas dos capturas, la de Tomás Yarrington en Italia y la de Javier Duarte en Guatemala. Quisiera referirme de manera breve a lo que sin duda está hoy como tema central en la opinión pública, que tiene que ver con las detenciones muy recientes que han hecho a dos exgobernadores buscados por la justicia mexicana. Su localización y seguimiento y captura, hay que decirlo, son resultado del intercambio de información y del trabajo coordinado de las instituciones del gobierno mexicano con sus contrapartes internacionales. Quiero reiterar mi reconocimiento a las agencias y unidades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia por su profesionalismo y compromiso con el país. Por ello, quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el Poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad.